Juan Benedetti, felicitaciones de salir del podio a quedarse con la victoria, tal vez no como a uno le gusta, pero que pensando en el campeonato sirve y mucho. No, obviamente. La verdad que, bueno, la ligamos con el recargo de Llanza. Hicimos una carrera muy inteligente a mi gusto, creo que la pista estaba muy complicada, sabía que tenía que mantener en pista. A lo último lo pude pasar a Andrés y llegar segundo, que bueno, finalmente por recargo de Gastón la ganamos. Más allá del recargo y de quedarse con la victoria, un triunfo más, puntos extras que sirven pensando en el campeonato. Sí, sin dudas. Estábamos viendo recién la diferencia de puntos y hay alrededor de 7 puntos y medio de diferencia, así que entre segundo y primero. Así que muy contento, había descontado muchos puntos del campeonato y nada, hay que seguir por este camino. Juan, más allá de eso, ¿con qué sensaciones te vas de Paraná pensando que se viene Córdoba y después se vendrá Entre Ríos y el cierre? Conforme, como siempre. La verdad que cuento con un gran conjunto, tanto en el chasis como en el motor. Vamos a seguir trabajando para seguir mejorando, hay que mantener este nivel, así que vamos a ir a Córdoba por el mismo objetivo. ¿Se sigue pensando de la misma manera o tal vez ahora con una brechita más de puntos y estando más cerca de Sicarelli se empieza a correr distinto? No, no, vamos a seguir corriendo. Yo creo que la carrera que viene, que también es puntaje especial, hay que correr de la misma manera y definir las últimas dos carreras que son puntajes simples. La carrera de puntaje especial da muchos puntos y no hay que parar, así que eso va a ser lo principal. Por último, ¿qué sensaciones te deja que dos pilotos, como en el caso de Sicarelli y vos, que son compañeros de equipo, lleguen bien adelante en lo que es el torneo a definirlo? No, eso es un rival más. La realidad es que, bueno, estamos los dos dentro de la misma estructura, con diferentes motores, nos llevamos muy bien con Andrés, así que, no, eso es un rival más, nos respetamos mucho, así que muy contentos. Muchas gracias, Juan, por estar en Mundo Sport y que sea con suerte el resto de la temporada. Dale, gracias a ustedes, agradecido con Fernando Monti, Juan José Cazú, Mauro Curti, que le encargó el auto, que trabaja muchísimo. A todos los sponsors que hacen posible que estemos acá.